Tanto Domingo Páez como Mario Herrera coinciden en que Luis Abinader de forma deliberada y ya cansado del tiempo o el compás de Lina Mejía. Tras esta junto a su padre reunirse en la casa de Hipólito cuando Luis Abinader vino del viaje aquel por Centroamérica, me parece que a Cuba, que cayó directamente en la casa de Lina Mejía. Y allí se garantizó el sí para que ella repitiese y sin embargo, tras varias invitaciones o convocatorias para que ella fuese o confirmase asistencia de cara a inscribir su candidatura a la reelección en la sindicatura, cosa que nunca ocurrió, Abinader, hastiado de eso, decidió, atento a él, mandar a inscribir su candidatura. Mario Herrera de la Quinta Pata y el veteranísimo Domingo Páez coinciden en esto. Ahora bien, si me permiten los colegas, amigos ambos, yo voy a dar un paso más allá en este planteamiento, un paso mucho más arriesgado. Bueno, disculpen, retiro eso de más arriesgado, un paso arriesgado y punto ya, en respeto a Mario Herrera y a Domingo Páez. Yo no concibo que después de todo este tiempo en el cual Luis Abinader ha tratado con un respeto al más alto nivel a Hipólito Mejía, incluso en momentos en donde Hipólito da declaraciones que meten en serios problemas al gobierno, aún en esas situaciones, Luis Abinader se mantiene tratando la figura de Hipólito Mejía con todas las consideraciones del lugar. Nunca se le ha ocurrido al presidente, atento a que él es el mandatario, pues tratar de bajarle raya a Hipólito. Yo no imagino cómo de repente, faltando meses para las elecciones, esa actitud tiene que cambiar. ¿A qué viene esto? A que para mí es imposible que Luis Abinader haya hecho eso sin consultarlo con Hipólito Mejía. Hipólito le habrá dicho, esa mujer es autónoma. Luis, esa mujer es aguerrida, tiene un temple. Yo no sé, esos son problemas de ustedes dos. Yo no me voy a meter en eso, Luis. Pero el yo no me voy a meter es, dale para allá. Yo no me opongo. Tú estás lidiando con ella. Atenta a las consecuencias. Pero yo no consigo que Luis haya hecho eso. He inscrito la candidatura de Carolina sin conversarlo primero con Hipólito Mejía. Para mí es mi convicción de que eso se conversó con Hipólito. Y si usted, espectador, de quien no tengo el placer de conocer el nombre, quiere verlo como una traición, pues caramba, traición será. Si usted quiere ver como que de repente Hipólito colaboró en una encerrona con Luis a su propia hija, pues bueno, eso será. Pero no creo que Luis Abinader, atento a que es presidente, lo hizo unilateralmente. Sin de alguna manera hacérselo saber a Hipólito Mejía. Y a su vez garantizarse que esa acción no iba a contar con el desdén de Hipólito a un punto tal de ganárselo de enemigo político en esta coyuntura. Es más, ahí podemos jugar con la idea de que, caramba, Hipólito sentía que comprometía un poco más a Luis. Y Luis a su vez se hacía el tonto útil. Total es lo que yo quiero, que ella sea la candidata y estoy dispuesto a dar más cosas. ¿Qué más da? Por ahí va la cosa, señores. Pero esa discusión, cuya fílmica de seguro usted vio en las redes y que se ve cuando Luis le hace así a ella. Como quien dice, hija mía, aterriza, aterriza. Tú eres el 28, pero el 28 no llega si tú no me ganas la sindicatura ahora. Algo así le habrá dicho Luis Abinader a Carolina Mejía. Ahora, pensar que él hizo eso atento a él, sin decirle Hipólito, no. Para mí eso es inconcebible. Porque hasta ahora, todo este tiempo, Luis Abinader ha tratado con mucha delicadeza y cuidado la figura de Hipólito Mejía. Esta situación en particular no tenía por qué ser diferente. Así que, aunque coincido con Mario Herrera y Domingo Paez, doy un pasito más allá y digo, sí, sí, es así. Pero agréguenle ahí, colegas, que Hipólito estaba al tanto de eso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Estuve en Santiago el fin de semana y honestamente no sabía, no estaba al tanto de que se estaba dando una ampliación de la entrada de la autopista de Santiago. Una obra que luego investigué y estamos hablando de un asunto de más de mil millones de pesos. Me parece interesante. Tienen que llevar esto a las entradas de otras ciudades o provincias del país porque, sea dicha la verdad, es un asunto que visualmente se ve muy, muy interesante. Caramba, uno de repente, oh, ¿esto qué es? Ok, la ampliación en la entrada de la autopista de Santiago, que es lo que se conoce como la famosa autopista Duarte. ¿Qué hay que decir? Que es una construcción estupenda. Está a la altura, a nivel de la que se hizo en Punta Cana. No sé si en Punta Cana aplique también una especie de entrada o ampliación de la entrada en la parte que ya se comunica directamente con esa región turística del país. Pero esto ha sido opacado por, adivinen qué, esta noticia positiva fue opacada, oigan por qué, por el show de mal gusto, producción, y díganme si no es así, del Colegio de Abogados. ¿Correcto? Lean ahí, producción. ¿Cómo dice el título? ¿Colegio de Abogados, no? Señores, ya ustedes saben el lío que hay. Yo voy a revelar de inmediato cuál es la trama política de esto antes de pasar a enojarme e indignarme. Sucede que en el PRM, en el Palacio, entienden que para ir acorde con la narrativa de que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta, tienen que ganarse esas elecciones con el 50% o más de los votos, frente a una alianza entre los tres partidos de rescate RD. Pero ocurre que no todo el mundo en el PLD quería esa alianza en el Colegio de Abogados, por lo que se prefiere entonces pactar con el gobierno. El gobierno cae en la trampa, una trampa que nadie se propuso, sino que es aprovechada desde fuera, porque ¿cómo es posible que tú puedas vender, que tú ganas con el 50 más 1 fácilmente, si te ves en la obligación de hacer una alianza con un candidato desertor del principal partido de la oposición, que fue lo que pasó? Entonces, por ahí van las cosas. Pero el asunto se complica porque ya, oigan esto, el asunto se complica porque quien se opone a la alianza en el PLD es Anilo Medina. Parece ser que Abel Martínez no estaba de acuerdo con eso, al menos eso en particular, y prefería pactar con Leonel Fernández. Pero del otro lado, el candidato, el candidato del oficialismo, que es Johan López, quien es a su vez de la corriente de Hipólito, se declara ganador y varios medios, entre ellos Listín Guerrero, se hacen eco de eso. Oigan ya por dónde va el asunto. A un punto en que, yéndonos ya al Nacional, que también cayó en la errata, el propio José Monegro tiene que salir públicamente a reconocer el error y pedir disculpas. Por cierto, muy bien hecho por él. No se escondió, no dio la espalda a la errata, simplemente de manera pública la admitió y pidió las disculpas del lugar. Correctísimo eso por parte de José Monegro. Bueno, pues entonces, hoy amanecemos, citando al difunto Alvarito Arbelo, con un lío de marca mayor. La situación se fue de control a un punto tal que el tema del Colegio de Abogados de República Dominicana es tendencia. Usted va a Twitter y lo busca y es el tema tendencia, teniendo otras tantas cosas importantísimas en este país. Pero ocurre que como el PRM de Jura Diego quería que eso se ganara en primera vuelta, y el PLD y el sector de la Alianza del Rescate, RD, quería que se impusiera la oposición, pues termina dándose ese onslaught, termina dándose ese matadero. Y nos quedamos con la sensación de que en República Dominicana ni siquiera las elecciones de un simple gremio se pueden dar en paz. Porque todo está tan politizado que cae en el rango del canibalismo social, de la autofagia cívica. Y tenemos ahora un desorden de marca mayor que no se tiene solución a la vista. Con un candidato que dice que ganó y el otro lo mismo tanto. Un disparate. O sea, ni el PRM ni el PLD dejaron que eso corriera por la libre en términos objetivos. No, tenían que meterse cada cual desde su punto de vista a aportar al caos. Yo particularmente me siento indignado. Me siento avergonzado de que en mi país no se tenga el nivel suficiente para dejar fluir unas elecciones de un gremio X. Este es un asunto que rayen los ridículos, señores. Colegio Dominicano de Abogados. Una muestra fehaciente de lo que pasa cuando permitimos que gremios o asociaciones se politicen. Van a tener que hacer otras elecciones o llevar ese tema al Tribunal Superior Electoral. ¡Qué relajo! ¡Qué indignación! ¡Cuánta vergüenza! Y no ajena. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Faja Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el lotedón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. De lotedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Electronic RD. Central Electronic RD. CC por Antarctica Films Argentina